¡Hey! ¿Qué onda familia? Buen día, ya estamos a punto de entrar al evento de ComplexCon Después de una hora en línea, como miraron, estuvo algo pesada la línea Tardamos una hora ahí para que nos pudieran dar la bracelet de salud Hubiera haber llegado más pronto, pero se me dormió el gallo Llegué tarde, ahorita ya es la una de la tarde Todavía buena hora creo, así que pues bueno amigos, vamos a entrar ¡Uff! Familia, lo hemos hecho, ya estoy en el evento Miren la presentación de la entrada ¡Uff! Unas pantallas por acá ¡Uff! 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 Esto se va a poner bueno amigos ¿Están listos para mirar esto? ¡Chetos! ¡Wow! Venga amigos, no lo voy a hacer esperar más ¡Epa! Ya estamos adentro, oficialmente ¡Uff! ¡Miren esto! La emblemática presentación de ComplexCon Con la pantalla de fondo ¡Uff! Y las letras flotando ¡Miren esto amigos! Aquí es donde nos vamos a tomar una foto en unos segundos para subirla a Instagram Así que vamos a decidir por dónde comenzar Por este lado o por aquel lado Yo creo que vamos a comenzar por la izquierda Así que amigos, acompáñenme Espero que les guste este video Vayan dejando su buen like Vamos a darle un vistazo a los stands más interesantes A ver, vamos para este lado ¡Uff! Miren esto Para las muchachas ¡Uff! Esto está pasadísimo Miren estas esculturas familia Tokidoki ¡Wow! Miren esto ¡Ja ja! No manches, está bien bien chida Los tatuajes ¡Wow! Acá tenemos esta otra que también está bien pasada Miren esto Es un dinosaurio ¡Wow! Las prendas también están chidas Tokidoki con Atmos ¡Wow! ¡Wow! Amigos Observen estas navesotas Un coinsec Y al parecer Le están coloreando A ver, vamos a ver de este lado ¡Oh! Sí, miren eso amigos Una obra de arte ¡Uff! Y acá está este otro ¡Wow! Miren esto amigos Miren esto El motorazo acá Fibra de carbono Y miren la suspensión ¡Ja ja! El tamaño de las llantas Este es un wrap Sí, es un wrap Estas esculturas Están bien pasadas ¡Wow! Está bien explotacabezas ¡Observen nada más! ¡Qué chido está esto amigos! Se llama figuran a Pinocho ¡Ja ja! ¡Wow! Increíble Muy, muy bonitas Más piezas de arte Y el artista se llama Bayer Projects ¡Uff! Esa otra también está muy buena Amigos Vamos a entrar a una galería de NFTs Así que acompáñenle ¡Wow! Miren esto ¡Qué loco! El futuro Enfrente de nosotros ¡Uff! Miren estas piezas de arte ¡Oh! Esto está padre Y acá tenemos esta otra ¡Oh! Miren esto amigos ¡Wow! Su código Para que la hagas scan Esta se llama Q A ver esta ¡Uff! Esta también está muy pasada Los que entienden el mundo de los NFTs Dejen su buen like Miren esta otra También está bien pasada ¡Uff! Esta otra ni se diga ¡Wow! Acabo de hacer scan Este NFT Como pueden ver Este es el nombre James Jean Y Miren esto amigos 5 mil dólares ¡Qué pasado! Miren esto Tiene hasta su fecha de expiración Miren la joya que tienen aquí familia 1984 Nike Airship ¡Uff! Miren nada más Lo antiguo que se mira este tenis Como pueden ver Se le nota la edad En las agujetas Y en la suela Pero aún así Está muy bonito Observen esto amigos Este es un stand De parte de la colección De Kenny González Uno de los coleccionistas Más pasados Para los fanáticos De Dragon Ball Z Miren esta pieza De arte ¡Wow! Pasadísima Miren esto amigos Es Goku de niño Con la cara De esqueleto Estas son las figuras La arte De Martian Toys Esta pasada Esta padre ¡Uff! Esta otra también está muy chida ¡Calling money! ¡Eso! Acá tenemos más arte Como pueden ver 500 dólares ¡Uff! Pero también está Está padre Está pasada ¿Cuándo cuestan estas? ¡Oh! Cuestan 65 dólares Esa figura amigos No está cara Este budo está bien loco Miren De marcianos H-Plus Creative Este stand se mire interesante Short box Compran y venden comics Para los amantes de las comics Para los amantes de las comics ¡Wow! Miren esta pieza De Dan Life ¡Wow! ¡Qué chida está amigos! ¡Uff! Muy muy pasado ¿Cómo brilla? El juego del calamar Esos son personas De verdad No se muevan Porque ya saben ¿Qué pasa? Este es uno de mis favoritos Amigos Legos con Adidas Miren esto ¡Qué creación! ¡Wow! Increíble Miren como los hicieron Acá tenemos En Tamaño más pequeño Pero este Adidas Superstar Super grande ¡Wow! Miren Miren ¡Qué ingenio! ¡Qué rollo amigos! Muy muy pasado Hoy creo que aquí Le puedes ir agregando Más cosas Tienen legos Tienen legos Miren esto Miren esto Miren esto amigos ¡Qué rollo! Está bien creepy Miren el piso Como se mueve ¡Wow! ¡Wow! No manches No manches ¡Qué rollo! Imagínense En venir En un viaje De hongos Y pararse En este piso Y de la nada Hemos llegado A Egipto Miren esta pirámide Familia Familia Ya estamos De nuevo ¡Wow! No manches Con el Johnny Sánchez Aquí presente ¡Uf! Ahorita se acaba de ir Roque Anda Calvo Y otro buen amigo De Colombia Y les quiero mostrar Lo que se ganó Roque el día de hoy Miren esto Miren la joya Que se ganó Roque amigos El SuperTorpe Adventure De la colaboración Con Sam Waterspoon Miren esto Y se lo firmó Lo más loco De todo ¡Wow! Aquí tenemos Este La premisa De este parecito Atmos A la suela De corcho Creo Miren nada más Que belleza ¿Les gusta este par? Comenten ¿Qué tal les parece? Los colorways Los detalles Que le agregó Como pueden ver ¡Wow! Que bonito Que bonito Que suerte La de Roque Miren Bueno amigos Ya andamos Con toda la banda El conocísimo Roque Este El bro De Colombia Colombia Boy Este Perú Latinoamérica Ahorita aquí Calvo Ahorita vamos a ir ¿A dónde bro? Al vivo Wey De Vive Vamos a entrar Aquí va Wey De Jordan 1994 Chicago Wow familia Para los fanáticos De Yu-Gi-Oh Miren esta locura El dragón azul Oh Wow Esta cosa está bien loca Bien padre ¿Saben qué? Ahorita de regreso Voy a agarrar una merch De aquí Yo soy bien fanático De Yu-Gi-Oh Miren esta locura ¿Quéит Miren esta locura Gracias por ver el video.